Bueno, aquí tenemos corresponsal Ergamona, nuestro corresponsal Ergamona va a ser Paco Álvarez Paco. Te dejamos a ti el micrófono para... Esta Elena es... Buena persona, buena persona. No, no, se habieron pegabocados y a los cuatro años era muy listo, decía pa, 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 pa. Bueno, pues, gracias Elena por darme esta oportunidad de hacer la presentación de que estamos aquí con nuestra alcaldesa, con nuestra edad de cultura, Carmen Díaz, nuestro directivo, secretario, vicepresidente y el que lleva las raíces sociales, el Miguelito. Entonces, quiere decir que con el Justo Gómez... Que todo lo que pilla, se lo come. Está justito, está justito para llevarse a los valores, no se lo han llevado por Chiripa. Pero bueno, Justo, ¿te encuentro feliz en la Peña Flamenca? Hombre, me encuentro feliz, ya ves, y es que estando contigo, que eres un gran negociador. ¿Por qué lo dirá? Después de cinco horas de salda por teléfono, al final estoy aquí. Cinco horas por teléfono, digo, mira, hagamos un poquito más y corta el móvil que vas a pagar más. Bueno, pero ¿sabes lo que ocurrió? Que al final me llevó al huerto, Justo. Sí, 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 sí. Me llevó al huerto. Pero al final no me hizo nada. Corta, corta. Un beso, te quiero. Hasta luego. No sé cómo nos vamos a poner esto, ¿eh? Bueno, ahora, es Justo. Justo, Gómez, de verdad, que es encantador siempre con nosotros. Siempre nos atiende a los medios de comunicación. Pero si estamos en Fitú, no importa, nos atiende igualmente. En todos los sitios, ¿verdad? Y nos alegra mucho, de verdad, de que seas tú que pongas el broche de oro a esta feria de San Pedro, hoy con la Peña Flamenca, aquí en el Gran Monar. Yo estoy mucho más contento, porque la verdad que yo he tenido muchas connotaciones con San Pedro Alcántara. Yo he venido muchísimas veces a la feria, con mis grupitos, los raciadores del puerto, y he tenido la suerte de trabajar también como Justo Gómez en la caseta municipal. Y que, bueno, que cuenten conmigo, por ejemplo, para este día tan importante para ellos, como es para la Peña Flamenca, a mí es un honor, porque aparte de que yo soy, me encanta el flamenco. De verdad, lo he vivido desde chiquitito. Tengo familia que canta flamenco, y lo vivo, y estoy todo el día escuchando flamenco, porque me encanta. Y estar con ustedes, y si puedo cantar un fandanguito, puedo hacer cualquier cosa, aquí estaremos más a gusto, que lo pasen lo mejor posible. Me he sido encantado de escucharte. Profesionalmente hablando, para esta temporada ya, de otoño-invierno, te vamos a ver en las pandillas televisivas. Bueno, mira, la verdad que estamos mirando, diremos hacia otro lado de la televisión, porque yo últimamente digo que fuera de la tele hay vida, porque mucha gente se cree que no, ¿sabes? Porque cuando te tiran una semana sin salir por televisión, lo primero que te dicen es no estás haciendo nada, no estás trabajando, y yo creo que eso tanto peca mucho como lo poco. Hay que acostumbrar a la gente que no hay que estar saliendo en la tele para estar trabajando. Y ahora la verdad que tenemos un proyecto muy grande, no un proyecto, una realidad, que llevamos ya un año con Manolo Sarria, que tenemos una comedia que se llama Uno más uno, no son dos, donde tuvimos la suerte de estar el viernes en Huerva. Llevamos más de 40 teatros hechos, todavía nos queda Melilla, nos queda un mes en el Teatro Alameda de Málaga, el mes de abril completo. Vamos a Motri la semana que viene, con mi compañero Manolo Sarri, y estamos disfrutando como si estuviésemos empezando ahora de nuevo, ¿no? Y después nuestras galitas particulares de cada uno, ¿no? Aparte tenemos el abanico abierto, que estamos haciendo monólogo por ahí, por la sala, con la juventud. Yo ahora creo que estoy en, como en una etapa más importante de mi vida, de verdad, con la edad que tengo. Enhorabuena, Justo, gracias por participar con esta gran peña que tanto queremos, y espero verte mucho en muchos espacios, sobre todo aquí en la costa del Sol Marbella. A ti me tenéis para lo que ustedes queráis siempre. Muchas gracias. Y a Televisión San Pedro, un abrazo. Quiero.